Hola, soy Vingen y vengo a presentaros mi experiencia con estudiar en Australia, que fueron unos dos meses por ahí. Bueno, decidí ir a Australia porque me parecía un sitio extraordinario para ir a estudiar diferentes idiomas, culturas, nuevas personas y para que en un futuro ya, allí ya pueda volver y tenga como otros amigos allí, ¿no? Pero principalmente sí que yo diría que fue la razón por la que fui, fue por estudiar el inglés para sacar los títulos de C1, Advance y B2 y eso. Si hablamos sobre mi experiencia allí, fue increíble, eso es lo primero, fue increíble, tanto la primera semana que estuve con mi grupo de España en Sydney, que visitamos toda la ciudad, pero visitamos cada parte de ella, la más famosa, dividimos paseos, conoces a la gente de España, entonces sí que aumentas tus relaciones. Aparte, luego cuando ya llegas a tu familia a tu pueblo, siempre eres bienvenido, en mi caso, ya me estaban esperando allí con mi cartel, ¿qué tal estás bien? ¿qué tal? Así que de hecho siempre van a estar ahí contigo, van a estar preparados para cualquier duda, pregunta que tengas sobre su cultura, sobre incluso el idioma, que no entiendes algo, siempre te van a ayudar, por eso sin que vayas ahí, porque la gente siempre va a estar contigo, te va a respetar, esto también lo pongo como la escuela, la escuela, el primer día llegué, me fui con mi hosterman, que tenía en la primera familia, tenía hosterman, host sister, y bueno, el hosterman que estaba en mi misma escuela, me ayudó, me llevó a la administración, luego un chaval muy majo, un profesor muy majo, me introdujo todo, y bueno, hice amigos, casi me hice de todo el curso en un día, y fue increíble, ellos también contaron sus historias, de experiencias suyas, también de como allí también es normal hacer unas cosas que aquí igual no son, por ejemplo, la pesca, que igual aquí en España sí que se considera más como algo de más trabajo, y no tanto como diversión, allí, bueno, allí quedaban fin de semana, y iban a pescar. Luego, eso sí, en la escuela, bueno, sí, quiero comparar el nivel de España y Australia, es, bueno, es evidente que las escuelas en España son más difíciles, son mucho más difíciles, allí solo tienes esas asignaturas, mientras aquí tenemos como 10 o así, nada más tampoco son tan extantan, tan estrictos, así que no tienes problemas en adaptarte, hechos profesores también todos majos, tratándote bien, y siempre curiosos por preguntarte cosas de tu cultura, que es lo divertido, ¿no?, porque al final, tal, toda la gente, ay, quiero hablar contigo, tal, entonces, ponerte un montón de gente. En el caso, como yo fui a Australia, en la escuela, las escrituras que copié fue personas que aquí no habría, ¿no?, por ejemplo, teníamos igual cocina o carpintería, yo en España es un poco difícil encontrar una escritura que sea carpintería, ¿no?, algo como muy extraordinario, ¿no?, entonces, siempre hay que aprovechar eso, que es diferente aquí, y la cual es en el viaje. Luego, allí, como estás solo, no tienes, no es que no tengas familias ahí, todo es nuevo para ti, también te forza a pensar de una manera diferente, a evolucionar, a también a volverte más mayor, ¿no?, a tener más preocupaciones, a todas esas sensaciones que, bueno, aquí en España igual no sueles, no, no, no te planteas, o no llegas a ese pensamiento, porque, bueno, en la cultura siempre las tenías así, pero allí, en mi caso, como era otra cultura, era, bueno, idioma, que luego también hay, el idioma también era, el inglés sí que tenían unos acentos más, más cambiados, que igual si que ahí tenías algún que otro problema, pero, el, el ya estar solo, y que, y que por ti solo ya tengas que, ya, pensar y, y hacer las cosas, es que es un avance increíble para tu persona, para, para ti mismo, y eso, de verdad que lo agradezco, de hecho, de verdad que es que lo recomiendo, bueno, cien por cien, porque es la oportunidad de tu vida, es, es que es, vuelve renovado, o sea, de cuando vine vuelta a España, es que ya veía cosas que igual antes no, no veía, antes no, no pensaba, no, era, es como cambias de personas que tienen unos acentos, luego, también para añadir finalmente una cosa, que con la estonerencia hay una, eh, genial, o sea, eh, bastante recomendable, porque lo, lo organizan todo muy bien, lo tienen todo planeado muy bien, pero sí, luego si hablamos de los planes que habían, que estonerencia organizó en Sidney, eh, eran variados, veías todo en muy poco tiempo, luego también tenías descansos para, eh, moverte por la ciudad, visitarla por tu cuenta, el de Harbour, lo importante, lo, lo del centro, y es una agencia bastante recomendable.